¿Qué es el Centro Cultural? Una propuesta amplia de muchísimos talleres que ahora no recuerdo todos, pero que son para todas las edades, danza contemporánea, todo tipo de arte y propuesta que está muy buena no solo para la zona de Melipal sino también para toda la ciudad. Adrián, mucha gente se vuelca al teatro de hecho para cuando tiene que, para ayudarse en su trabajo o sabe que tiene que hablar ante gente, ¿eso está abierto a todo el público? Exactamente, sí, sí, es abierto a todo el público, yo tengo talleres para niños, adolescentes y adultos, principiantes y avanzados. Así que bueno, ya son 20 años en la ciudad dando talleres de teatro, así que un nuevo año formando actores o gente que tenga ganas de, que le pica el bichito y tiene ganas, o que le sirve para su profesión, que se yo, docentes, comerciantes, cualquiera persona que tenga ganas de expresarse de una mejor manera. Aquellos que estén interesados, ¿dónde pueden adquirir mayor información? Toda la info de los talleres míos y los talleres de MoMA están en MoMA Multiespacio, tanto en Facebook como en Instagram. En ambos lugares aparece toda la información de la batería de talleres.